margarita rosa de francisco explotó y crítico al gobierno petro por primera vez hay cosas indefendibles la actriz ha sido una de las principales defensoras del presidente de la república en sus redes sociales en las que es muy activa no hay mal que dure 100 años dice un popular dicho para referirse a que todo por más estable que parezca está propenso a tener un fin ese fue el pensamiento en la mente de miles de internautas en las últimas horas después de que margarita rosa de francisco atacara al gobierno petro la sorpresa viene luego de que la actriz lleve todo el periodo de administración del gabinete actual siendo una de las principales defensoras de este en sus redes sociales en las que es muy activa suele publicar comentarios en favor de las políticas públicas o mensajes en contra de los detractores del jefe de estado tanta ha sido la complicidad que la intérprete de 58 años a la parte de vida el medio de comunicación oficial de la presidencia en el informativo dirigido por augusto cubides fungirá como columnista recurrente de acuerdo con lo confirmado hasta el momento no obstante recientemente un punto en específico hizo que todo cambiara se trata del tema de los secuestros cuyas cifras han incrementado de manera exponencial en lo que va corrido el año señores cosas indefendibles hay desde luego trino el 21 de diciembre sorprendiendo a todos en el mismo mensaje agregó de manera puntual el incremento de los secuestros durante este gobierno es una noticia horrenda y desconsoladora de inmediato los comentarios sobrevinieron para ella en oleadas y las masacres esas si son dependibles o el reclutamiento forzado de sus aliados de las par y el ln expresó les candidato presidencial y líder del partido salvación nacional enrique gómez cosas independibles hablar de comprarle petróleo a maduro tener a la ura sarabia cuando suicidaron al coronel el daño a la salud lo que quiere hacer con las pensiones el derroche exorbitante haber desmantelado el ejército y salir de territorios nombrar ex m-19 a liderar conversaciones con guerrillas leyva es independible y así cosas y más cosas decía otra respuesta en el mismo trino dos internautas específicamente cuestionaron a de francisco y ella les contestó la primera escribió que todo el sorrendo y desconsolador en este gobierno por primera vez tenemos un diciembre triste y desolador a lo que la mencha replicó mucha gente que antes era inexistente para los gobiernos no sienten como voz a su vez otro usuario lanzó una perla al aire que tal el caso de nicolás petro ante la debatible pregunta la vallecaucana expuso es terrible afortunadamente el presidente mismo ha dicho que su hijo debe ser investigado y es lo que está haciendo la fiscalía opositora de primer orden no conforme con el debate causado por lo anterior horas después volvió a alborotar el avispero en equis al sugerir a la que podría ser la persona indicada para suceder a gustavo petro una vez se acaba el periodo dejo esto aquí y me retiro lentamente carolina corcho presidenta expuso mencionando a la ex ministra de salud para el alto cargo ya en el pasado se ha referido a la antes funcionaria como una mujer brillante al comentar eso un internauta a cargo con todo el hijo recorcho list la misma que salió por la puerta trasera cuando ocupó un cargo menor en la secretaría de salud de la bogotá humana te cortaste sola margarita junto a las palabras de este usuario había una esculta un documento que declaraba a corcho in su existente el anexo fue una resolución compartida al público en el 2022 por la senadora maria fernanda cabal el polémico hecho se remonta al 2015 cuando la antioqueña se desempeñaba como directora de participación social y servicio a ciudadanos de la secretaría distrital de salud de bogotá mauricio alberto gustamante garcía quien para entonces era su jefe directo fue quien firmó la resolución todo sin mencionar que como jefa de cartera a nivel nacional solamente estuvo ocho meses debido a las dificultades que tuvo para sacar adelante la tan controvertida reforma a la salud